En esta presentación vamos a desarrollar el protocolo de intubación de secuencia rápida en pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Es importante recalcar que la información que aquí presentamos es dinámica, por lo tanto, siempre hay que chequear su aplicabilidad y nivel de actualización al momento de la lectura de este documento o de participar de esta conferencia. En esta presentación no vamos a contemplar los aspectos éticos relacionados con el acceso a cuidados críticos y las indicaciones de intubación. En las imágenes de simulación que acompañan esta presentación van a notar que los operadores utilizan barbijo quirúrgico en lugar de barbijo N95. Esto tiene que ver con una limitación logística de la simulación. En una situación real siempre deben utilizar el máximo nivel de protección respiratoria. Algunos aspectos importantes de la intubación de secuencia rápida. Cuando hablamos de intubación de secuencia rápida nos referimos a un proceso en el cual vamos a lograr las mejores condiciones de intubación endotraqueal a través de la administración de fármacos sedantes, analgésicos y paralizantes de forma secuencial, casi simultánea y a dosis precalculadas. El objetivo es que podamos lograr esas máximas y mejores condiciones de intubación endotraqueal disminuyendo al mínimo el efecto hemodinámico negativo que provoca la manipulación de la vía aérea y la administración de algunas drogas sobre el paciente, así como disminuyendo el riesgo de la aspiración gástrica y también disminuyendo el riesgo para los operadores, ya que tanto la intubación endotraqueal como la aspiración abierta, como la ventilación a presión positiva con bolsa tipo AMBU, como la reanimación cardiopulmonar, son procedimientos que se consideran de alto riesgo de aerosolización. Por eso es muy importante que los equipos utilicen el máximo nivel de protección personal y a su vez establezcan estas modificaciones que vamos a charlar durante la presentación. Un concepto crítico es que antes de intentar la intubación de secuencia rápida, el paciente sea adecuadamente resucitado a través de bolos controlados de cristaloides o inotrópicos por bolos o incluso por infusión si fuera requerido, de forma precoz. Respecto a las indicaciones de intubación de secuencia rápida, la vamos a aplicar en aquellos pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 que requieran ventilación mecánica. Las contraindicaciones son mayormente relativas, tienen que ver con la dificultad anticipada en el manejo de la vía aérea que nos va a obligar a plantear planes de contingencia y a algunas contraindicaciones que pudieran ocurrir con las drogas que provocan el bloqueo neuromuscular o efectos adversos o anafilaxia a alguna de las drogas que vamos a utilizar. Si bien no es el espectro específico en el cual nos vamos a manejar en esta charla, yo quería decirles dos palabras respecto a ventilación mecánica no invasiva y cánula nasal de alto flujo. Consideramos actualmente que ambos procedimientos generan una aerosolización importante. Esto nos basamos en experiencias previas con SARS y en estudios de simulación. Por lo tanto, en la actual situación epidemiológica de nuestro medio, no vamos a realizarlas de rutina y vamos a proceder a la ventilación mecánica invasiva de forma precoz. Sin embargo, es importante mantener la mente abierta, ya que constantemente estamos aprendiendo más sobre la fisiopatología del distrés asociado al COVID-19 y la situación epidemiológica se encuentra evolucionando. Por lo tanto, no es descabellado pensar que en algún futuro podamos incorporar estas técnicas como se está utilizando en otras latitudes. Pero de vuelta, en este momento epidemiológico, preferimos la ventilación mecánica invasiva. Los pasos de la intuación de secuencia rápida se encuentran sistematizados en siete pasos. Por una cuestión pedagógica se presentan de forma secuencial, pero es importante que en una situación real, ustedes piensen en secuencial para no perderse, pero actúen en simultáneo para poder realizarlo rápidamente. Todos los pasos empiezan con P, de vuelta por una cuestión pedagógica. Vamos a desarrollar uno por uno cada uno de estos pasos. Los primeros pasos implican la protección del equipo y la preparación. Es muy importante que sigamos un protocolo predefinido, idealmente en checklists, en posters, en ayudas visuales que podamos tener a disposición, de modo que el equipo pueda seguirlos al pie de la letra. Estos protocolos tienen que estar ensayados y probados en nuestra institución. Por lo tanto es importante realizar simulaciones para detectar las fortalezas y debilidades que tengan nuestros planes. Dependiendo del protocolo local, puede preferirse intubar a los pacientes con COVID-19 en un sitio predefinido. Esto debe balancearse contra el riesgo personal del paciente, es decir, si el paciente va a poder soportar el traslado, y contra el riesgo de aerosolización del traslado del paciente por el hospital. También debemos estar seguros de que la intubación endotraqueal va a ser realizada por un equipo de no más de tres personas y las tres personas más entrenadas para poderla realizar. Respecto al sitio de la intubación endotraqueal, preferimos una habitación con presión negativa. Si no se dispone de una habitación con presión negativa, podría intentar utilizarse un filtro HEPA portátil. En caso de no disponer de un filtro HEPA portátil, se utilizará una habitación convencional, pero manteniendo la puerta estrictamente cerrada y se procederá a un protocolo específico de desinfección de la habitación con un tiempo de espera adecuado para volver a utilizarla. Es importante que antes de ingresar a la habitación, repasemos el plan de trabajo con el paciente y anticipemos las posibles contingencias. Nuevamente, es importante recordar que como esto es un procedimiento que genera aerosolización, el equipo debe utilizar el máximo nivel de protección respiratoria que contemple nuestro protocolo local. Como mínimo debe incluir barbijo N95, camisón hidrorrepelente, guantes, gafas, máscara. Puede ser que el protocolo local incluya más elementos de protección que ese. También es importante mantener una adecuada dinámica del equipo de resucitación, incluyendo este briefing previo en el cual vamos a repasar a la situación a la que nos vamos a enfrentar y vamos a planificar las contingencias. Vamos a mantener un circuito cerrado de comunicación en el cual cada orden es confirmada y un debriefing posterior en el cual vamos a repasar las acciones y los procesos de pensamiento que nos llegaran a tomar las decisiones que tomamos, tratando de focalizarnos en aquellas acciones que se realizaron bien y en aquellas que requieren algún proceso de mejora. Respecto de la preparación y la elección del personal, vamos a contar como máximo con tres operadores en contacto directo con el paciente. El operador número uno será el más experto en el manejo de vía aérea, quien será quien evalúe al paciente, inicie la preoxigenación, lo posicione adecuadamente y estime la dificultad para la vía aérea. Y posteriormente será quien realice la intubación endotraquial. El operador número dos será el mejor enfermero de emergentología o cuidados críticos que dispongamos. Conectará al paciente al monitor, asegurándose de que se cuente con todos los sensores necesarios. Obtendrá cuando menos un acceso vascular corto y grueso, idealmente dos. Preparará las drogas y se alistará para administrar. El operador número tres debe ser un quinesiólogo respiratorio, otro enfermero entrenado en vía aérea o un médico entrenado en vía aérea. Preparará el ventilador asegurándose las conexiones adecuadas al oxígeno, al aire comprimido y a la energía. Armará el sistema de interfaces con una técnica adecuada y realizará un seteo inicial del ventilador. Una vez que eso esté realizado, preparará la mesa de elementos de vía aérea y las interfaces. Fuera de la habitación, habitualmente vamos a contar con un líder de proceso. Este líder se va a encargar de gestionar la seguridad del proceso y de todos los aspectos organizativos que deben ocurrir fuera de la habitación. Por ejemplo, obtener la cama de cuidados críticos, obtener una radiografía portátil, realizando los contactos que fueran necesarios con el servicio de imágenes, asegurando que nadie ingrese a la habitación si no es necesario. Podríamos tener también un circulante en caso de alguna contingencia que no haya sido planificada para alcanzar algún elemento, pero con mucho cuidado de limitar al máximo el contacto entre el afuera y el adentro. Y por último, les recomendamos tener a disposición, si en su institución contaran con uno, con un cirujano de guardia que estuviera vestido y con sus elementos para la realización de vía aérea quirúrgica preparada. En caso de que la intubación no sea posible, el cirujano deberá ingresar y realizará la cricotiroidotomía o el procedimiento quirúrgico que corresponda sobre esa vía aérea. En el caso de que el protocolo local no contemple la presencia de un cirujano y sea el operador número uno quien deba realizar el procedimiento quirúrgico, éste deberá repasar el plan quirúrgico y deberá asegurarse de que cuenta con todos los elementos necesarios. El tercer paso es la preoxigenación, que estará a cargo del operador número uno, es decir, del más experimentado. A través de la preoxigenación aumentaremos los tiempos de tolerancia al apnea. Si prestan atención a este primer gráfico, verán que en un paciente con pulmones normales, luego de 3 a 5 minutos de adecuada preoxigenación, para desaturar de 100 a 90 tarda aproximadamente 8 minutos. Sin embargo, para desaturar de 90 a 0 solo requiere 2 minutos más de apnea. Es decir, que con una adecuada preoxigenación con oxígeno a alto flujo durante alrededor de 5 minutos, logramos prolongar la tolerancia a la apnea que puede ocurrir durante la intubación en nuestra piel. Esto no significa que debamos o tengamos la posibilidad de tardar 8 minutos para intubar al paciente. Sin embargo, de ocurrir alguna contingencia, nos aseguramos un margen de seguridad importante. Sin embargo, los pacientes enfermos no se comportan de la misma forma. Fíjense, por ejemplo, en este modelo con un paciente obeso, para disminuir de 100 a 90 tardó solo 3 minutos y para disminuir de 90 a 0, 1 minuto más. Entonces, es probable que los pulmones y el paciente con COVID-19 no se comporte como esta curva. Por eso es muy importante una adecuada preoxigenación. Para realizar la preoxigenación hay varias formas. Actualmente nosotros recomendamos esta, que es utilizar una bolsa tipo AMBU, con un operador que sostiene la máscara con las dos manos, realizando un adecuado sello sobre el rostro del paciente. Con estos cuatro dedos tracciona la mandíbula de modo de abrir la vía aérea y a su vez mantener un adecuado sello a la máscara. Entre la máscara y la bolsa está conectado un filtro viral, lo cual va a permitir que al no haber fugas, todo lo que el paciente exhale pase a través del filtro viral. Si la bolsa tipo AMBU lo permite, no es el caso de la que está en la imagen, pueden colocar una válvula PIP para mejorar aún más la oxigenación. Es importante recalcar que en este contexto de preoxigenación el paciente ventilará espontáneamente, es decir, no lo vamos a bolsear a presión positiva. Solo vamos a bolsear la presión positiva en una situación crítica de rescate, cuando el paciente presente muy mala mecánica ventilatoria o se encuentra en paro respiratorio. Es solo una medida de rescate. Y en ese contexto vamos a ventilar con baja frecuencia de 8 a 10 por minuto y con el mínimo volumen para que el tórax se expanda. Nada más. Bajo volumen, baja frecuencia para evitar la fuga y la aerosolización. La idea es recuperar al paciente rápidamente y poder proceder nuevamente con un nuevo intento de intubación endotrágica. La cuarta fase implica el pretratamiento. Este es un paso suplementario dentro de la intubación de secuencia rápida, que incluye algún fármaco para disminuir el impacto negativo de la laringoscopía y la resucitación adecuada del paciente que tenga falla hemodinante. Como dijimos anteriormente, esa resucitación la vamos a realizar a través de bolos controlados de cristaloides y si fuera necesario, la administración de vasoactivos en infusión continua o en bolos si contaran con la experiencia, incluso a través de vía periferia. También consideren la administración de fentanilo. De vuelta, esto es absolutamente suplementario, pero el fentanilo disminuye la respuesta simpática a la laringoscopía. Me voy a omitir especialmente las dosis, ya que las tienen en la presentación para que las puedan controlar. La administración de fentanilo debe realizarse en 45 a 60 segundos, es decir, en un bolo lento para disminuir el riesgo de rigidez torácica. Si bien el impacto hemodinámico que provoca el fentanilo es menor que la morfina, debe disminuirse la dosis en pacientes inestables o ancianos. Recuerden también que el fentanilo va a ser un sinergista con el agente inductor que vamos a administrar después. Hay otras circunstancias de pretratamiento, estatus epiléptico, hipertensión endocraniana, broncoespasmo, que pueden requerir la administración de otras drogas, pero excede el espectro de lo que vamos a charlar en esta presentación. El quinto paso es la parálisis e inducción. Nótese que no es parálisis e inducción, sino inducción y parálisis, solo que para respetar esta dinámica de que todos los pasos empiezan con P, quedó la parálisis primero. Pero recuerden que primero vamos a realizar la inducción y luego vamos a realizar la parálisis. Tomenlo en cuenta porque la parálisis sin inducción, es decir, la parálisis sin sedación, implica la posibilidad de que el paciente esté conectado al entorno durante el procedimiento de intubación endotraquial. Eso va a generar una gran descarga de catecolaminas, dolor con mucha respuesta simpática, taquicardia, hipertensión y nervios. Por eso es muy importante que todo el equipo conozca en profundidad el orden, la preparación, las indicaciones y las contraindicaciones de todas las drogas que vamos a utilizar en intubación de secuencia rápida. Recuerden entonces que el agente inductor, es decir, el sedante, debe administrarse previo al relajante muscular. Los agentes inductores preferidos que más utilizamos en nuestro medio son estos cuatro, ketamina, etomidato, propofol y midazolam. Probablemente el primer criterio a la hora de seleccionarlos tenga que ver con la disponibilidad de los fármacos. El segundo criterio tiene que ver con la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, preferimos etomidato y ketamina. Si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, el propofol es una excelente opción. En los casos donde el paciente se encuentre con falla hemodinámica y lo estemos resucitando y no dispongamos de ketamina o etomidato, podemos utilizar midazolam como alternativa, con mejor tolerancia hemodinámica que el propofol, pero recuerden que no es inocuo. Existen más opciones, pero estas cuatro son las más utilizadas. Cada una de estas drogas tiene circunstancias que la hacen drogas de primera línea y contraindicaciones. Tienen este cuadro para desarrollarla, simplemente como una breve consideración. La ketamina es una droga que es diferente al resto en varias razones. Provoca un tipo de anestesia disociativa, es decir, que funciona también como sedante y analgésico no solo como sedante. Es broncodilatador, realmente tiene un muy buen perfil hemodinámico y preserva los reflejos protectores de la vía aérea. Como efecto adverso, esta preservación de los reflejos protectores de la vía aérea implica que a veces los pacientes tosen o tengan laringoespasmo y aumenta la salivación. Por lo tanto, van a ver que en algunas recomendaciones la ketamina no es la droga de elección. Nosotros consideramos que ante falla hemodinámica, sin duda, es una droga a considerar. El etomidato es también una excelente droga en el contexto de falla hemodinámica, con muy buena tolerancia y muy predecible. Existen algunas dudas respecto al efecto que provoca el etomidato, como es la inhibición suprarrenal. Esto tiene algunos resultados conflictivos, pensamos que una sola dosis de etomidato no es suficiente para generar eventos adversos, pero siempre existe esta consideración. Preferimos sin duda no utilizar etomidato en el contexto de convulsiones también. Sin embargo, también es una droga de elección y lo van a ver en todas las recomendaciones de intubación de secuencia rápida en el contexto de COVID. El Propofol es una excelente droga, muy predecible, pero con muy mala tolerancia hemodinámica. Por eso debemos estar seguros del estado hemodinámico del paciente previo a la administración. El midazolam es nuestro caballito de batalla por costo, por disponibilidad. Sin embargo, es una droga muy impredecible, incluso administrando dosis de 0,2 a 0,3 miligramos kilo. La respuesta es absolutamente diferente entre paciente y paciente. Hay pacientes que se inducen muy rápidamente con la respuesta que buscamos, hay otros pacientes que requieren a veces duplicar o triplicar la dosis. Su tolerancia hemodinámica es regular, si hay alguna alternativa como etomidato y ketamina, uno preferiría evitar el midazolam. Estas son nuestras cuatro drogas más comunes. Existen otras opciones que van a variar según el protocolo local. Todos estos fármacos deben ser administrados en bolo lento de aproximadamente un minuto. Tienen en este cuadro la preparación recomendada, las dosis recomendadas y características relevantes para que puedan revisar. El agente paralizante de elección en la mayoría de las recomendaciones de intuación de secuencia rápida va a ser la subsinilcolina y como alternativa el rocuron. La subsinilcolina también es un caballito de batalla, es barata y está habitualmente a disposición. Existen otras opciones, va a depender del protocolo local, pero sin duda la subsinilcolina no debería faltar en el arsenal de nuestras salas de emergencia. La subsinilcolina es un bloqueante neuromuscular despolarizante, se prefieren dosis más altas de 2 mg kg para asegurarnos realmente la relajación del paciente. Preferimos no administrarla en sospecha de hipercalemia o hipercalemia conocida, rhabdomiólisis, falla renal, antecedente de hipercarmia maligna y tratamos de evitarla en pacientes caquécticos, postrados y demás. Y también lo vamos a tratar de evitar en pacientes con enfermedad de la placa neuromuscular. En el contexto de algunas contraindicaciones de la subsinilcolina podemos utilizar el rocuron. El rocuron es una droga relativamente más nueva, si bien todavía existe alguna disquisición respecto a si el nivel de relajación es tan bueno como la subsinilcolina, pensamos que no tiene diferencia clínica, es decir que las diferencias que pudiera haber en los trailers no se aprecian clínicamente, sin embargo es una droga más costosa que quizá no esté a disposición de todos nosotros. Podría utilizarse como alternativa a la subsinilcolina. Si ustedes utilizan otro agente paralizante, es muy importante que lo conozcan, conozcan sus tiempos de latencia, ya que estos son los preferidos porque su latencia es muy corta, es decir a los 45 segundos o un minuto se logran las condiciones de intubación y duran 6 a 10 minutos, 8 a 10 minutos, es decir son fármacos que actúan rápido y que se van rápido. El resto de los fármacos quizá pueden, algunos pueden tener un perfil más parecido, otros no tanto, por eso es muy importante que los conozcan. Muy bien, luego viene el pasaje del tubo. Para el pasaje del tubo ustedes deben asegurarse de tener preparados el laringoscopio que vayan a utilizar. Si tienen la opción de video laringoscopio, preferimos video laringoscopio, no tanto por el éxito en la primer pasada, que esto va a depender, si bien podría estar más documentado mayores éxitos con un video laringoscopio, va a depender de la curva de aprendizaje del operador, pero sin duda el video laringoscopio ofrece una posición entre comillas más segura, más alejada del paciente, con menos riesgo de contacto con las secreciones y el material agrociorizado. Si ustedes van a utilizar laringoscopio convencional, este debe estar probado y si van a usar una rama curva, utilizar la rama más curva, más larga que esté a disposición. Es muy importante tener una buena visión laringoscópica y a la hora de pasar el tubo, pasar el tubo cuando vean las cuerdas vocales. Si no ven las cuerdas vocales, no pasen el tubo. El tubo endotraquial debe estar preparado, el tubo de mayor diámetro que ustedes piensen que va a entrar en el paciente. Hay que evitar los tubos pequeños, ya que en los pacientes con severo distrés van a tener que ser recambiados después y eso significa una reexposición de otro grupo de personal, mayor consumo de elementos de protección personal. Por eso, si es posible, hay que evitar los tubos pequeños tratando de colocar el tubo más grande que el paciente admite. El tubo idealmente debe tener el estilete colocado, ese estilete no debe sobrepasar la punta del tubo para no lesionar la vía aérea. Pueden utilizar una vara Eichmann o Frova, incluso desde el primer intento, ya que sí es cierto que en un operador entrenado aumenta el éxito en la primer pasada. Voy a ponerles un video cortito de un caso real de la laringoscopía hecha con video. Observen el pasaje del tubo por las cuerdas vocales. El tubo se va a introducir hasta dos centímetros después del pasaje del balón. Tengan en cuenta que lo vamos a introducir con el estilete, también para evitar la exhalación que se va a producir cuando el tubo entre en la vía E. El estilete lo vamos a ir retirando lentamente y una vez que el estilete esté casi por salir, vamos a clampear el tubo como se ve en la imagen. El clampeo con el tubo debe ser realizado con alguna pinza relativamente delicada que no lo da. Una vez que el tubo esté clampeado, previamente a eso debemos inflar el balón, previo a administrar ventilación a presión positiva debemos inflar el balón y clampear el tubo. Una vez que el balón esté inflado y el tubo clampeado, vamos a seguirlo sosteniendo, ya que todavía no lo hemos fijado adecuadamente, y vamos a conectar un circuito cerrado de aspiración y el filtro viral. Y al filtro viral vamos a conectar la I del ventilador. Fíjense que no realizamos ventilaciones con bolsa tipo embuso y tenemos el ventilador armado y disponible. Por eso era muy importante que el ventilador esté seteado previo y todo armado previo a la intubación endotraqueada. Entonces, en este momento se realizó la laryngoscopía, hubo un adecuado pasaje del tubo, se infló el balón previo a administrar ventilación a presión positiva, se retiró el estilete parcialmente, se clampeó el tubo y luego se completó el retiro del estilete. Se colocó el circuito cerrado de aspiración y se colocó el filtro viral y luego la I del ventilador. Ustedes van a ver también, dentro de los materiales que hay en esta misma página web, que hay distintas configuraciones de filtro viral en el ventilador, en este caso se está utilizando solo un filtro después de la I del ventilador, pero la configuración final va a depender del protocolo local. Muy bien, una vez que está conectado al ventilador, debemos confirmar la correcta intubación. Tradicionalmente esta confirmación la realizamos con ocultación, pero en este contexto donde ustedes van a estar encapsulados por completo con su barbijo N95, gafas, máscara y demás, y que han estado en contacto con su ropa y demás, con material que seguramente haya aerosolizado, preferimos no utilizar el estetoscopio por riesgo de tocarse la cara y contaminarse. Por lo tanto, para confirmar la correcta intubación endotraqueal, vamos a hacerlo. Primero, a través de criterios clínicos. El primer criterio clínico es no avanzar el tubo endotraqueal si no vio las cuerdas. En el caso de utilizar video laringoscopio, en nuestro protocolo mostramos el pasaje del tubo endotraqueal por las cuerdas al resto de los operadores para confirmar y tomamos una captura. Si se usa un laringoscopio convencional, es crítico que el operador haya visto pasar el tubo por las cuerdas. Si no vio pasar el tubo por las cuerdas, no debe avanzar el tubo. También debemos observar, una vez que está conectado al ventilador con el balón inflado y todas las conexiones de la interfase, especialmente el filtro viral conectado, la expansión torácica simétrica y que no haya distensión en el abdomen. Si contáramos con camnografía, la camnografía es el gol estándar si está disponible. Si vemos una curva de camnografía, vamos a estar seguros de que estamos en la vía aérea. Si vemos ondas aplanadas, no estamos en vía aérea y debemos reintubar al paciente. En el caso de que el paciente haya sido conectado al ventilador, debemos observar la expiración normal en el loop y recordar siempre, debemos observar la expiración normal y debemos evitar, si podemos, bolsear con dispositivo bolsa-válvula-máscara si tenemos el ventilador disponible. Lo importante es que si ustedes no tienen camnografía, combinen todos los criterios clínicos, es decir, haber visto pasar el tubo, que el tórax se eleve, que no haya distensión abdominal y que el loop del ventilador les muestre la expiración del paciente. Muy bien, para ir cerrando esta charla, algunas consideraciones importantes. Si no se logra la intubación y se define que se procederá a una vía aérea quirúrgica, puede usarse una máscara laringea en lo posible de segunda generación con un filtro viral de modo de rescatar al paciente mientras se realiza el procedimiento quirúrgico. Tengan en cuenta que la máscara laringea, aún de segunda generación, podría tener riesgo de resolización. Por lo tanto, solo lo usamos como una herramienta de rescate hasta lograr la transición al procedimiento quirúrgico, es decir, hasta tener un tubo endotraqueal 6 o 6,5 o una cánula de traqueostomía inflada en la vía aérea. Aunque en muchas guías encontramos la presión cricoida como un procedimiento de rutina, esto debe considerarse caso por caso, ya que si bien existe la posibilidad de que disminuya la regurgitación, también podría empeorar la visión laringoscópica. Ustedes habrán visto el uso de aerobox de cajas acrílicas como un campo de contención de aerosoles, es una estrategia aceptable, de hecho la van a ver en algunas de las imágenes de simulación que yo puse durante esta presentación, tanto para la intubación como para la extubación y como para el traslado. Las aerobox se prefieren cuando ustedes utilizan video laringoscopía, sin embargo, podrían intentarse con un laringoscopio tradicional. Es importante que el equipo entrene en simulación para su uso, y a su vez estar preparados mentalmente para que si el aerobox dificulta el proceso de intubación, pueda retirarse la caja acrílica rápida. Por eso es importante que independientemente de que esté la caja acrílica conectada, siempre el personal debe tener el máximo equipo de protección personal. En caso de hipotensión, resuciten adecuadamente. Una vez que el tubo estamos seguros de que se encuentra en la vía aérea, procedan con la fijación según el criterio local de cada uno de los centros, sea con fijador, con vendas, con cintas, o lo que sea. Ocluya los ojos y la boca, coloque la sonda nasogástrica, coloque la sonda vesical. Registre todo el procedimiento en la historia clínica, incluyendo la profundidad en la que se insertó el tubo, controle la presión del balón. Completen los ajustes del ventilador, incluyendo las alarmas, titulen PIP-FIO2. Procedan con la sedación según la situación clínica del paciente y el protocolo local. Obtengan las muestras de aspirado a través del circuito cerrado y una radiología portada. Para finalizar, se sugiere adaptar de forma local cualquiera de los checklists que ustedes van a encontrar a disposición. Es muy importante que esos checklists estén adaptados a su realidad y hayan sido probados. Utilicen ayudas visuales, utilicen bandejas y kit prearmados, de modo de aumentar la seguridad, de no perder ningún elemento y aumentar la velocidad de los procesos. Es muy importante que tengan también un procedimiento para descartar los materiales. Van a ver que en algunos entornos se prefiere descartar en una bolsa roja, en otros se coloca sobre una mesa. Nosotros preferimos colocar sobre una mesa vestida, ya que muchas veces son descartados en una bolsa roja y ante una situación accidental o ante alguna situación de contingencia, es necesario bucear, entre comillas, por esas bolsas con elementos descartados. Por eso preferimos descartar los elementos en una mesa vestida. Para lograr buenos resultados se requiere de un sistema maduro y preparado. Y esto le va a dar seguridad a los pacientes y le va a dar seguridad a los profesionales que los asisten. La intubación de secuencia rápida está modificada para los protocolos para pacientes con COVID-19. Y esto representa un cambio de paradigma. Y es importante que lo practiquemos. Por eso entrenen, entrenen in situ, entrenen con los elementos de protección personal colocados. Porque además de saber qué hay que hacer, es importante poder hacerlo. Y nosotros siempre decimos que es importante practicar cómo se trabaja, in situ y con los elementos de protección personal. Para que cuando llegue el momento del trabajo, parezca una práctica. Aquí les muestro una imagen de un paciente reciente, en misma circunstancia, mismo shop room, mismo equipo. Este es un entrenamiento con la cabeza de intubación en el shop room, con la caja acrílica. Entrenamiento, entrenamiento, realidad. Aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos el increíble esfuerzo que están realizando. Y quedo a su disposición por cualquier consulta que tuvieran. ¡Gracias! ... ... ... ... Gracias.